¿Cómo está llevando adelante la función de taxista? Con protocolo. Como el día salí a la casa, la semana pasada, pero con protocolo. Seguro que hay protocolo. ¿Cómo es el protocolo que están llevando adelante? Primero que antes de que se suba un pasajero, yo lo pongo con tal coche y lo reviso. A ver si tiene el coronavirus. No es una cosa el coronavirus, no es un objeto. Papá mono con poronga podrida, no. No sé si es el dicho así, Mario. ¿Eh? Si bien se va a mi casa, lo que hago es que me baño en el colegio. Y después la ropa que usé durante el día la prendo fuego. Directamente. ¿Se queda sin ropa, Mario? Sí, ya estoy. Mirá. Espere. Ya estoy re jodido. No. A mí me pueden hacer cualquier cosa, pero yo puto no soy. Yo soy factor de riesgo más que nada porque no tengo pulmones. ¿Cómo sale a trabajar si no tiene pulmones en esta pandemia? Si no tengo pulmones, el coronavirus entra y dice, ¿a dónde voy? Y se muere. Los otros días hubo un problema porque desinfecté con alcohol en gel los puchos. Cuando lo prendí, me prendí fuego a la cara. Laura me corría con agua y me decía, ¿qué te quiere esto, boludo? Y yo decía, me estoy quemando. Yo a los pasajeros los dejo asumir, si se saben el número. El número para que estamos en la casa. Donde le piden un número, agarra el trabajo volante y le rompo la nuca.